¡Suscríbete! ¡Bajalose! ¡Movimiento enemigo! ¡Solicito apoyo a él! ¡Objetivo marcado! Ahí anda otro ¡Hay enemigo cerca! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo balas! ¡Cancelen eso! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡En movimiento! ¡U, a, b, enemigo arriba! ¡Gracias acercándose! ¡Gracias acercándose! ¿Dónde están? ¡Atención! ¡Hay compañeros fuera de la zona segura! No se van, no se van Me están tirando, me están tirando De ahí atrás, de ahí atrás Acá está, mira ¡Órale, pendejo! ¡Órale, güey! ¡Órale, perro! ¡Queda aquí! ¡Órale! ¡Adiós! ¡Good night! ¡Órale, pendejo! ¡La madre! ¡No, ya no puedo, ya no puedo! ¡Se chingó el pedo! ¡Eh, para atrás, para atrás! ¡Estoy en el juego! ¡Está en el juego! ¡Adiós, güey! ¡Oye, ando bien culero, güey! ¡Ay, no! ¡Túbreme, tíbreme, 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 tíbreme! ¡Ay, perro, güey! ¡Buena, buena! ¡Lo matalo, matalo, matalo! ¡Eso! ¡Eso, papumba! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ya morado!